¿Qué alimentos son los alimentos que más producen asfixia por lo general? ¿Y cómo deberíamos incorporarlos? Lo que pasa mucho es, y algo que quería marcar, con el BLW, no sé si han escuchado hablar, del Baby Let Weaning, que de repente se puso de moda como esto de hacer que los niños se alimente por sus propios medios. Está buenísimo, ¿por qué? Porque de esa manera pueden experimentar un montón de texturas, un montón de sabores plenos de las verduras, de las frutas. Antes nos hacían la papilla, todo procesado, con la procesadora de mano, ¿sí? Metían 47 con... Claro, a mí me pasó, digo, y entiendo que muchos que están del otro lado también, como comen solos, tener miedo que se abone. Cuando muchas veces pasa con esto de que el bebé empieza a comer por sus propios medios, se atora, pero saben que la cavidad en la boca se va haciendo como más finita, es como mucho más finita cuando son más chiquitos, justamente por este proceso. Entonces vos ves niños que están con el BLW y hacen esto y lo acomodan. Claro. Y la madre que no está muy confiada de hacer el BLW. El Baby Let Weaning es esta técnica de hacer que los niños se alimenten por sí solos. O sea, vos les cortas bastoncitos del tamaño de un dedo índice, bastoncitos de verduras, de frutas, y los chicos se los llevan a la boca y se alimentan solos, digamos. ¡Suscríbete al canal!